Derecha gancho, con el gancho, 4, derecha gancho, con el gancho, 2, 2, 3, 4, acá de frente, la pierna que tiene la paz, 1, 2, 3, 3 vamos a dar el reto en el pecho, hacia adelante y hacia adelante 1 2 2 3 4 en guardia vamos a hacer patales en el pecho 1 2 2 3 4 5 7 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 18 18 19 19 20 2 3 4 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15 16